Vamos a destruir a canal Hello Kitty Latinoamérica porque no quería responder ni vender muñecos de los personajes Y vamos a robar cosas y mercancías de la serie Y vamos a darles unos fuertes chinganazos a los personajes de Jajajaja Es un viejo marrano cochino pendejo que no sube videos todos los días Y tiene más de 542.753 suscriptores que otros canales Y vamos a golpear a Hello Kitty Chococataz pero Kuro me llamé y me lo dijo Jajajaja Es un viejo marrano cochino pendejo que descontinuó los juegos de Macromedia Flash Hay que destruir canal de Hello Kitty Latinoamérica Uno, dos, tres, fuera Hello Kitty Fuera canal de 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 Hello Kitty Señores, sus hijos destruyeron la canal de Hello Kitty por favor castígalos Matilda estás castigado castigado por 4.875.858.567.639 días por arruinar a canal de Hello Kitty Latinoamérica Gigadoki estás castigado por 327.973.294.729 años por destruir a canal de Hello Kitty Latinoamérica Caroline estás castigado, castigado por 47, 93, 27, 74, 99, años, por arruinar a canal de Hello Kitty. Oh no, que arruinaste canal Hello Kitty Latinoamérica y gracias a ti ya no volverán los personajes. Ya es todo río, estás castigado por 3 millones, enche un red de 43 mil foros, un red de 34 días, vete a tu cuarto ya. Oh no, Madeleine estás castigada, castigada por 49 billones 832 mil 947 millones 347 mil 923 años, por arruinar a canal de Hello Kitty y vete a tu cuarto pendeja. Guau, 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 guau. Madeleine y Sadeleine estás castigado por 27, 94, 7, 8, 3, 2, 7, 8, 9 años, por arruinar a canal de Hello Kitty. Guau, 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 guau. Valentina y Valentina estás castigado por 89.238.032.480 años por arruinar a canal de Hello Kitty. Y gracias a ustedes ya no subirá videos de Hello Kitty y váyanse a su cuarto.